Has estado trabajando duro, tratando de hacer más con menos. El negocio avanza rápidamente, de estático a móvil, de lo local a la nube, de usuarios a cosas. Debes repensar tu red, decidir cuándo hacer el cambio, de vulnerable a seguro, de manual a automatizado. De reactivo a proactivo, de cerrado a abierto, conoce los switches Aruba CX, un diseño moderno nativo de la nube. Con una arquitectura única de extremo a extremo y analítica distribuida e integrada. Es hora de una red moderna e inteligente. Haz el cambio y avanza con Aruba CX. Aruba CX. Haz el cambio y termina losISHA. Gracias por ver el video.